8 jóvenes valientes dispuestos a investigar unos horribles asesinatos harán lo que sea necesario para descubrir la verdad. Cruzarán fronteras que nunca deben ser cruzadas y despertarán a la misma fuente del mal. Cuando la determinación se convierte en locura. De uno en uno irán sucumbiendo ante los peores horrores. Intentarán engañarte con ilusiones. Diabólicos seres que se arrastran desde el infierno. Sentirás como fuerzas oscuras se apodera donde tu alma. Hasta que la locura te domine. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? Interpreta bien todas las pistas si quieres seguir con vida. Ten cuidado no te metas en la guarida del lobo. Deberás buscar ayuda más allá. Terminarás haciéndolo en el mismo infierno. No dejes que te atrape su profunda oscuridad. Ya no hay marcha atrás. Quizá nunca la hubo. Has cruzado el punto de no retorno. Jamás escaparás del callejón. ¡Pero qué vuelta hemos dado! ¡Otra vez! ¡Vamos al puto pueblo! ¡Otra vez, tío! ¡Pero ya hemos andado una hora! ¡Estamos secos! ¡Bienvenidos a la casa rural! ¡A the last Alicia! ¡Nooo! ¡Wooow! ¿Puede abrir? Puede haber una fuerza externa que aguante este papel que era bien hostia. Estoy estudiando en Madrid Plus y por eso no sé distinguir entre series. ¿Por qué siempre hago de espíritu o demonio? ¡Chicas! Vamos a hacer la Ouija de los cojones. ¡No, yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Mierda, mierda! ¡Hemos venido aquí para esto! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se mueve algo! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya no, como ninguno duerme hoy aquí. Se ha tenido que reventar la cara. Se ha matado Paco. Está bien o bien, mozo. ¡Hasta la pula! ¡No, no! ¡Qué da puro mía, ¿eh? ¡Gracias del pino! ¡Hasta la pula! ¡Hasta la pula! ¡Hasta la pula! Es que me escurre, luego no puedo hacer lo que escurre el suelo. ¿Qué mierda es eso? Chicas, ¿qué es eso? Bueno, la bruga. Que le encuela. Venga, llévame la bruga. Escapa ahora, escapa rápido. Corre, escapa rápido. ¡Ponerle un tope! ¡Ponerle un tope! Yo creo que esta noche duermo muy bien. O sea, que te cagas esto, ¿eh? ¡Holada! ¡Gravale, que parece que tiene un cadáver! Esto requiere su coordinación. Ahora me iré. Mis... Ahora me iré. Mis orugas me necesitan. ¡Oh, no! Toma tres. Ahora me iré. Toma dieciséis. No, me iré. Mi planeta. ¿Por qué mi planeta? ¡Una oportunidad! Mis orugas me necesitan. Ahora me iré. Mis orugas me necesitan. ¡Pero, pero! No, no. No, no, no. No, 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 no. Esto está bien. ¡Dios, misquita! ¡Dios, misquita! ¡Tachau! ¿Todo bien? No sé. Creo que no. Es superwoman muerto todo. ¡Vamos, chicas! ¡Ay, Dios mío! Ya se ha escondido el mierdas. Ahora sí que no voy, chicas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No se puede hacer nada. No me pongo internante. Tú llevas la linterna. Chubi. ¿Qué es eso? Vaya puta mierda. ¿Qué es eso, tú? ¡Chubi! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Nezca la luz,하신 ca çocuk! ¡Nezca la luz, Xubi! ¡Nezca la luz, cash siblings! ¡Quen mucha pelusa esto! ¡Vaya mira mi cara! ¿Pero qué hacéis? ¡Hola! ¡Hola! ¡Son tonticas! ¡Vamos de excursión! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mierda! ¡Todos unidos! ¡Le damos las manos! ¡Le damos las gracias al Señor! ¡Hay dos zombies! ¡Esto es muy raro! ¡Va variando el olor entre oveja, toro y desagüe! ¡No hagas eso! ¡Este se me está en el dolor! ¡Hala! ¡Hay que hacerlo por otro lado ahora! ¡No lo veáis! ¡Vamos! ¡Todos a correr! ¡Venga! ¡Que nos persiguen! ¡Venga a correr! ¡Con la linterna! ¡Daros perreo! ¡Entre vosotros! ¡Lo haces demasiado bien! ¡Vamos! 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 ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡¿Un linterna! ¡Cuidada! ¡No hagas esto! ¡No me hi larga! ¡Gracias!